¡Qué onda YouTube! ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta Gamers con Helldivers 2 Muy buen juego Gamers Igual aquí tenemos Dragon's Dogma y Rise of the Ronin Van a estar muy buenos también Buen tiempo de ahorita Gamers Buen tiempo para estar gaming Chequen el canal, tenemos otros géneros igual Leo, veamos el gameplay ¡Arra YouTube! ¿Qué onda Gamers? Aquí estamos ya un poco metidos en el encuentro Ya llevamos un buen ratillo Pero ahorita es como se pone interesante Gamers Hemos estado colectando varias cosas Y ahorita llegamos a una nueva zona Vamos a limpiarla un poco Ya estamos haciendo aquí la misión principal A ver... Yo me vine a esta zona Ok, regreso acá con ellos ¡Uh! ¡Uy! ¡Oh no! ¡Yii! ¡Grandote papá! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Ah! ¿Para dónde lo traigo? ¿Para dónde lo traigo? ¿Para dónde lo traigo? Ok, ok ¡Yiii! ¡Oh! ¡No! ¡Acuálate! Ok ¡Ah! ¡Son muchos! Estoy vivo, estoy vivo ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja! ¡Llego con apoyo! ¡Deja! ¡Llego con apoyo! ¡Mmm! ¡Déjalos alineo aquí! ¡A ver! ¡Oh! 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 ¡Cállate! Ok ¡Uh! ¡Como que si hay varios! Por todos lados ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Bueno! ¡Ya celebramos la área! ¡Pero! ¡Se han dejado venir unos cuantos ahorita! ¡Carga! 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 ¡Bueno! ¡Deja! ¡Les mando! ¡No me chingan! ¡No turban! ¡Ah! ¡Carga! ¡Uh! ¡Que nos agarra por Detroit! ¡Uh! ¡Buena! ¡Eh! ¡Uh! ¡Listimos sándwich ahí! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Casi me mata! ¡No! 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 ¡No vienen más! ¡Ok! ¡Déjame checar! ¡Uh! ¡Bueno! ¡La agarró bien ahí! ¿Qué fue? ¡Ja ja! ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe? ¡Ah! ¡Qué grandulones acá! ¡Oh! ¡Pues! ¡Otra vez! ¡A ver! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya se dejaron venir! ¡Oh! ¡Po-po-po-po-po-po-po-peo! ¡Buenos vamos a tirar otra! ¿No? Porque parece que vienen varios ¡Ah! ¡Está bien colocada ahí! ¡No! 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 ¡Brincate! ¡Brincate! ¡Ahí! Y no me la vaya a destruir Caray, ¿de dónde salió ese? No, ¿ya la destruyó? Creo que sí Ah, ¿se dio la vuelta? Vamos a ver acá la matralleta más chacalosa, ¿no? Como que ocupamos más poder gamers Ahora sí Papá Ya, 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 ¿ya murió o no? No, pues ya va todavía Sí, que agarra algo ese mijo, ¿eh? A ver, oh ¿Otra vez? ¿A poco ya se me fue toda la carga? ¿No lo hemos tumbado? ¿Qué onda? Oh, pues, pensé que ya había cargado Ok, ok, ahí, ahí Nada, nada, ¿no? Ay, 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 ya se murió, ya se murió Déjame checar que no haya que ganar que colectar Que mi equipo anda muy engranado en el objetivo Pero Ocupamos también materiales Muchos materiales gamers Para mejorar acá la La nave, ¿no? Me parece que no hay nada Todo bien, todo bien Limpio, me parece que sí Ok Ok, ok, ok Uuuuh Perfecto gamers Ok, entonces Está complicado, ¿eh? El juego Vamos a ver Yo creo que después de este Vamos a inventar uno En modo difícil Hasta en modo mediano Y si no te pones al tiro Te chacalean rápido, ¿eh? A ver cómo estará el difícil No sé, pero Pero si ocupamos toda la Toda la ganga juntos, ¿eh? Porque De solo no está Está bien, cabrón Ok, ok Vamos Queca Ok gamers Vamos a... Leo Llevamos a la siguiente misión aquí Ok gamers Estamos en la siguiente área Pum, 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 pum Pum, ok Ah, déjame mandar algo Porque Como que se dejaron venir, ¿eh? Uh Uh Ok, vamos a cargar aquí Ah, ok Oh, qué buena, ¿eh? No, no me quemo, no me quemo Creo que no Muy bien, muy bien Ok Uh, ahí está Uh, no, no tiene nada Eso está buena, ¿eh? Cuando lo encuentro Uh, material, material Bueno Eso se ocupaba muy bien Ok Y ahí viene la grandulona Es que yo, yo la traigo Yo la traigo Oh ¿Se fue o no? Bueno, déjale, déjale, déjale Le doy Uh, 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 uh Y Casi le doy Al P4 Oh, no Se frenó Ay, nada Un chingo de armadura No, a huevo Mira Y, es vivo Uh Otra vez Oh, qué Jajaja Qué verdes Ahí Qué, no Anda bien sobre Sobre el de mí ¿Qué? Ok, ya aseguramos la área Pero creo que todavía Todavía viene, ¿no? No lo veo Eh, qué onda Porque estoy rojo No me puedo curar ¿Cómo que se congeló ahí? Oh, ¿qué? No lo había visto De la nada Salió Uh, ¿otro? Oh, no Se está complicando El pedo aquí, eh Ah, carga Rápido Ah, mira, no Se me fue A ver, a ver Ah, falta una Falta una Falta cargar una Uh No la veo No la veo A ver No, tengo Que tengo de ayuda Ocupamos ayuda Ahí, ahí, ahí Ahí viene un gran dolor Oh, lo agarraron bien, eh Y acá viene otro ¿Qué? ¿Qué podemos traer? Uh Uh ¿Qué? Todavía no la cargan Ok, déjame ver Si no lo veo Es que no, no No lo veo De este lado Tiene que dar la vuelta Eh, ahí hay uno Escondido ¿Está muerto o no? No sé Ok, ok Parece que ya Le llegan No estoy seguro Oh, aquí está Pues déjame mandar algo Uh Ok, ok Avientala, avientala Oh, hey Ay, ay Ah, no Parece que ya la cargaron ¿Esa ya era la última? Creo que sí Ok, ya No, ya, ya Ya no se ocupa Ya no se ocupa Ok Uh, que ya tenemos Un poco más de artillería Vamos a cargar aquí Y Uh Ya, ya me puede curar Como que estaba congelado Bien, bien, bien Trucha, trucha Atrás Dejame Dejame venir Los cuantos Cállense, cállense Ah Otra vez No, me andan con todo Vamos a mandar uno Uh Naples Strike Uh Papá Ahí viene la lumbre Uh Uh Qué rica esa A ver ¿Qué, qué, 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 qué ¿Ya nos vamos de aquí o qué? Aquí están saliendo muchos Uh Ya, le mando una turn La dejo ahí Y nos vamos Vámonos 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 ¿Y le va a caer? Uh, ya, ya se murió Ah, sí, está bueno, eh Este Creo que sí Parece que Hicimos lo objetivo principal Games Yo creo que ya vamos aquí A la extracción Uh, uh, uh Qué interesante este planeta, eh Ah, me había tocado uno Acá donde está lloviendo Se miraba bien Chacaloso Uh Uh Más Más materiales que colectar Esto es lo que ocupamos, gamers Creo que estos vatos ya se van Y no colectan nada Ok, ok Uh, acá hay más Ya ves, ya ves Ya ves Uh Leo, llévanos aquí a la extracción, Leo En lo que llegamos Ok, gamers Aquí estamos ya Activamos la extracción Estamos esperando Que tenemos que Como dos minutos Uh Dos minutos intensos, gamers Vamos aquí a Reflexarnos un poco Déjame ver Ah, ah, ah Balas, balas Help, divers Por la libertad, gamers Ok Ah Ah, déjala Bueno, tú tiraste una ahí Y yo la tiro ahí abajo Uy Ok, casi me da Qué más, qué más Tengo otra Ahí puso una Dejala, yo pongo una acá, ¿no? Vamos acá a marcarla Alrededor Estoy protegido ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Ah, se la destruyeron ¿Qué onda? Ok Ahí también Por eso que por ahí Van a venir varios, eh Ok Napalstrak Viene un gran dolor Hijo Viene con todo, eh Napal Pum Rápido Y lo agarró Pero no de lleno, eh No de lleno, no de lleno, eh Ah Ah Dale Y creo que ese es Vía uno que traía un como Grané lanche Y que lo tumbaba como Con un tiro, dos tiros O sea, a lo mejor Si vale la pena agarrarlo Vamos a ver Darles un cáliz Oh, por acá, por acá vienen Uh, buena Napalm ¿O qué es? No, no sé qué es Y yo quiero sacar el Eh, compa Ok, ok Con la mira Porque no sé por qué Como que no lo está atinando Le quiero sacar uno Que es como un robocito Que es como una mochila Y anda acá Arriba de ti Y tiene el láser Está muy bueno, eh Le he visto que uno De los vatos ya lo tienen Y se te hace un parote, eh Uh, acá van a salir más Ah, no tengo nada Ah, bichigripa Ok Oh, toma, toma, toma Ya, ya, ya Uh, papá Ya llegó Eh, no te atravieses Con pa' cuidado Oh, cállese 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 Bien, listo Misión cumplida Bien, jajaja Órale, eh Chato abusivo Y está Gamer Buenísima Por la libertad Bien, Gamer Está muy bueno el juego Y tiene buen precio, eh También no es acá Precio estándar Como todos Golderita Chequen el juego Gamers Igual chequen el canal Vamos a tener aquí Otros géneros Estamos viendo Aquí terminamos Con el Cutscene Del final Y lo que Agarramos, ¿no? Ah, rayito I lo supo ¡Germed Navidad! No, nada ¡Germed Navidad! ¡Germed Navidad! ¡Germed Navidad! LSU Sonido ¡Germed Navidad! ¡Germed Navidad! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.